Un encuentro con las comunidades, con su sentido, sus necesidades, sus deducias y propuestas para solucionar los problemas. Un encuentro entre lo real y lo posible. Encuentro 24. Muy buenos días Caracas, buenos días Venezuela, bienvenidos todos a una nueva misión de Encuentro 24. El jueves 16 de diciembre, iniciando pues ya la segunda quincena de este mes, culminando ya prácticamente nuestro año 2021. Damos inicio a nuestro programa como siempre, recordando nuestro contacto, nuestro canal de comunicación a través del 0412-318-5161, 0412-318-5161. Por WhatsApp, hoy pues compartiremos desde distintos espacios comunitarios de la Gran Caracas, del área metropolitana, de parte también del estado Miranda. E iniciamos entonces nuestro recorrido desde la parroquia El Paraíso. Un reportaje que comparte Luisiana Caicedo, desde el barrio Las Brisas del Paraíso, pues los vecinos se sienten abandonados por las autoridades. Cuentan que desde hace tres años, tres años, hay un bote de aguas blancas que se ha convertido en un problema para esta comunidad. No solo porque en el sector padecen la falta de agua, sino porque además temen que pueda caerse alguna de las casas debido a que se está socavando este terreno. Adelante, Luisiana. Buenos días. Gracias, estudios, por el pase. En el barrio Las Brisas del Paraíso, de la cota 905, los vecinos se sienten abandonados por las autoridades. Nos comentan que desde hace más de tres años, hay un bote de agua que se ha convertido en un problema, ya que no ha sido reparado, y temen que puedan caerse algunas casas debido a que se está socavando el terreno. Escuchemos. Este es el hueco que ha caucionado la tubería rota de aguas blancas. Fíjense en la magnitud de todo esto que está socavando las casas aledañas a esto. Y no capital, parece ser que no se paraja todo esto. En tres años, tres años, es un peligro para todos nosotros. Tengo aquí una persona que quiere pasar por encima de este SIM, que lo utiliza como puente, y es un problema, pero es un peligro para niños, adultos, mayores. En este lugar, desde la cota 905, va a dedicar el paraíso, sexto. Para Encuentro 24, Luisiana Caicedo. Muchísimas gracias a Luisiana Caicedo por compartir esta necesidad que hoy comparten también los vecinos de las brisas del paraíso, esta comunidad cercana a nuestra instalación en RCR, ciertamente abandonados por las autoridades. Mucho peligro, mucho peligro nos refiere esta situación que, repito, nos comparte Luisiana desde el paraíso. Continuamos en esta populosa parroquia del municipio Libertador. Pues ahora vamos a escuchar allí en Albornoz, desde el sector La Paz, donde los vecinos denuncian el creciente estado de abandono en el que se encuentran las calles del Parque La Paz, las aceras y el creciente cúmulo de basura, así como la falta de alumbrado público. Por supuesto, esto incrementa la inseguridad en este sector. Vale resaltar que hace ya algunos meses esta situación se viene denunciando. A través de Encuentro 24, los vecinos han compartido en reiteradas oportunidades esta denuncia. Escuchemos en esta oportunidad. Adelante, Jim. Desde Encuentro 24, nos hacemos presente en la parroquia del Paraíso, urbanización del parque, a solicitud de los ciudadanos de esta importante comunidad capitalina. Y es que llevan gran desesperación producto de la desidia en que se encuentra este importante parque de esta comunidad y, además, la calle y el cúmulo de basura. Escuchemos lo que nos dicen desde acá. Les habla Omar Aria, vecino de acá del sector del Paraíso. En este momento nos encontramos frente al Parque La Paz de la parroquia del Paraíso. Y es en este caso, o en esta oportunidad, porque queremos denunciar la caída de un árbol en frente del Parque La Paz, precisamente, desde hace ocho días. Y no han venido las autoridades competentes para retirar dicho árbol. O árbol que nos ha estado ocasionando problemas, puesto que se llevó unos cables de la iluminación del mismo parque y parte de la adyacencia, la parte vial de la adyacencia del parque. Y como quiera, pues, que se han hecho infructuosas diligencias para que esto se resuelva, no ha sido posible así. Sin embargo, entonces, quiero, pues, hacerle un llamado de urgencia. Bueno, nosotros le queremos hacer un llamado de urgencia a todos ustedes. Los organismos que le compete esta responsabilidad, sobre todo a la alcaldía de Caracas, que se está estrenando su nueva alcaldesa y que en su campaña hizo promesa de la mejor atención hacia las comunidades, que voltee su mirada hacia este sector del Paraíso que se requiere con urgencia, se le preste la atención. Hay aceras deterioradas totalmente, hay que aceptar la poda, hay que reforzar la iluminación, el aseo imprescindible en este sector. Y como usted verá, pues, ese árbol que está caído ahí hace ya unos días atrás, está secándose sus partes del mismo y entonces está siendo objeto o está produciéndose ahí prácticamente un centro de acopio de basura porque la gente comienza a botar basura. Y como la ciudad no pasa con la frecuencia que se requiere, entonces hay este problema. De manera que yo quiero y agradezco, en nombre de la comunidad, en la cual estamos aquí recibiendo, que se le preste la atención. Ciudadana alcaldesa tiene trabajo allí para que le dé a sus comisiones, mande a alguna gente a que vea cuál es la situación. Ya se la tiene mostrado hasta la vez de esta fotografía y nos dé la atención que se requiere un sector de la ciudad de Caracas, de la cual usted hizo en su campaña alusión de que iba a atenderla con destrucción en el cargo. Fue así como las cámaras de encuentro 24 atendieron la solicitud de la comunidad en esta parroquia del oeste caraqueño. Y con ello, devolvemos el paso a los estudios, reportó para ustedes Jim Albornoz. Encuentro 24. Muchísimas gracias a Jim Albornoz y por supuesto a los vecinos de las cercanías del Parque La Paz, en la parroquia El Paraíso, por elevar su voz de denuncia, por compartir a través de este espacio que su estaría es megáfono para todas las comunidades. Esa situación que se presenta en este espacio comunitario. Nos trasladamos ahora al estado Miranda, desde Petare Sur. Escucharemos entonces a Lorianis Udiño, quien nos reporta pues cómo la explosión de una tubería matriz de 6 pulgadas se dio a cabo allí en esa comunidad, esta tubería sur de la zona S de Petare Sur. Adelante, Lorianis. Buenos días, estudios de la noche de ayer se explotó la tubería matriz de 40 pulgadas en el barrio de la línea de Petare Sur, en el municipio de Sur. Una tubería que surte la zona S de Petare Sur generó gran preocupación en los vecinos por la gran presión que se mantuvo hasta el tarde de la noche y podría colapsar estructuras cercanas, entre ellas una cancha deportiva y los maúlos de barrio adentro. Los vecinos alertan a las autoridades a que se haga una inspección por parte de Protección Civil e Hidrocapital. Muchísimas gracias a Lorianis Udiño por compartir pues esta situación que ocurrió allí en Petare Sur, lamentable. Vamos ahora a Iberote también en el estado Miranda. Escucharemos a Dixon Verdú, quien nos dice que el desprendimiento de estructura metálica de un semáforo en el casco central, pues genera algunos casos allí en Iberote. Adelante, Dixon. Gracias a los estudios de Encuentro 24 por el paso. La falta de mantenimiento del mobiliario urbano se convierte en una amenaza de muerte para los transeúntes de las calles de Iberote. En el lente de Encuentro 24 podemos observar el desprendimiento de la estructura metálica de las luces de control de tránsito en pleno casco central de Iberote. Gracias a Dios que ningún peatón fue eleccionado al momento que se desplende a consecuencia del avanzado estado de corrupción que poseía la pieza metálica. El llamado es a las autoridades electas en el municipio de León que no se limiten exclusivamente a colocar luces en navidades en los espacios públicos visibles. También es necesario la inversión necesaria en el mantenimiento preventivo y productivo del material mobiliario del casco central y del municipio de León, ya que atenta contra la vida de los transeúntes. Desde Parlovenco, Encuentro 24, Kikson Verdú. Muchísimas gracias a Kikson Verdú por compartir con nosotros esta situación. Es una alerta, y lo hemos dicho, en reiteradas oportunidades. ¿Cuántas veces las comunidades realizan estos llamados, estas alertas? Es decir, que situaciones como esta pueden evitarse, pueden solucionarse. Esto fue falta de mantenimiento. Las autoridades no atendieron el llamado oportuno. Esta comunidad organizada realizó y ciertamente por eso se da este desprendimiento. Una lamentable situación porque, como muy bien dice nuestro corresponsal, Kikson Verdú, pues bueno, hay presupuesto para alumbrar, para hacer navidad en las placitas, para maquillar las avenidas principales, pero no hay para atender situaciones que ponen en riesgo a las comunidades como esta que acabamos de escuchar. Continuamos en Higuerote, también, con Kikson Verdú, quien comparte con nosotros el colapso de postes de tendido eléctrico, que esto, por supuesto, genera miedo, genera temor en los ciudadanos de esa zona. Adelante, Kikson. Buenos días, estudios. Desde Encuentro 24, hemos sostenido una campaña para hacerle entender a las autoridades la necesidad y hacer la inversión necesaria en el Sistema Eléctrico Nacional. En el lente de Encuentro 24, podemos observar el peligro que representa el colapso definitivo de un poste de tendido eléctrico en la avenida Baclovento de Higuerote. El tiempo de vida útil de denetar por la exposición a la interferie no es respetado por la empresa Olco de Higuerote, lo cual puede ocasionar una tragedia en cualquier momento, trayendo como consecuencia la pérdida de vida semana o el daño material. El llamado es a las autoridades que hagan la situación inmediata de este poste de luz ubicado en la avenida Baclovento. Desde Baclovento, Encuentro 24, Kikson Verdú. Muchísimas gracias a Dixson Verdú por compartir nuevamente con nosotros esta situación, este otro llamado de alerta similar al anterior. Es importante recordar que en este estado hay un gobernador que fue reelecto. Esta situación se presenta allí y no es una situación que ocurrió ayer. Esto es algo de vieja data que hay que atender. Es una situación que debe prestarse la debida atención, no solo porque puede dejar sin servicio a toda la comunidad, sino que de ocurrir lo que nos comentaba hace rato Dixson Verdú también desde Higuerote, que se desprenda alguna estructura de esta, pues porque ya está a punto de colapsar, puede también ocasionar daño físico a transeúntes, a personas que estén en la zona. Nosotros queremos agradecer una vez más a las comunidades que hoy se han hecho presentes en Encuentro 24, en el municipio Libertador, pues a los vecinos del Paraíso, desde Petal Sur también a cada uno de los vecinos que eleva su voz de protesta, desde Higuerote con esta importante denuncia. Y a cada rincón en el que Encuentro 24, pues tenga la oportunidad de hacer llegar sus cámaras, su lente o cada uno de los corresponsales comunitarios para compartir las necesidades, la voz de protesta, la denuncia y por supuesto también las noticias en positivo que hemos compartido por aquí. Para nosotros será de muchísimo gusto, muchísimo placer servir una vez más de plataforma de megáfono de tarima para que necesidades o esas problemáticas tengan la oportuna solución. De esta manera, elimina nuestro programa el día de hoy, y como siempre recordando nuestro canal de comunicación a través del 0412-318-5161. 0412-318-5161. Nos despedimos quienes trabajamos con muchísimo gusto para el equipo de producción de Encuentro 24, quien habló en la mañana de hoy a Belín Martínez, la cita es para mañana a la misma hora. Feliz tarde. ¡Gracias!